Estamos aquí por la delegación de la Agencia Nacional de Tránsito mediante el convenio que hicieron con la CONAE. Estamos con un grupo de 32 encuestadores aquí en el territorio de Cotopaxi. Hoy día vamos a hacer 305 encuestas a conductores de transporte comunitario y más de 300 encuestas, más de 600 encuestas a nivel comunitario, 33 parroquias. También vamos a estar en las provincias de Chimborazo, Tunguragua e Imbabura. En Imbabura ya estamos ejecutando también la misma encuesta en este momento, ya están en Otavalo y mañana hacemos la aplicación a conductores en Otavalo. Eso es, les agradecemos la colaboración de los compañeros conductores y también de la CONAE y a la dirección aquí de Cotopaxi, especialmente al compañero Isa, por permitirnos trabajar aquí y darnos la entrada a las comunidades, que es lo fundamental. Estamos aquí para mejorar la política pública, porque esta encuesta lo que va a permitir es que se diseñe una política pública que beneficie a los transportistas comunitarios. ¿Esta primera encuesta ya hay resultados, por favor? No, el compañero Isa les dijo, en 90 días habrán los indicadores. Ajá. Estamos en la fase de levantamiento de información. Porque no podemos desconocer un tema central del transporte comunitario. Es una realidad. Debemos fortalecer hacia ello. Debemos regularizar y estamos aptos para regular este tema. Y nosotros como prefectos también apoyaremos en el tema de la vialidad. De pronto justifica mala vialidad. En el caso de Cotopaxi estamos haciendo todo el esfuerzo de dar la vialidad rural para que nuestro transporte comunitario funcione adecuadamente. Si quieren ellos desarrollar las políticas sociales de incluir, no excluir, deben dar respuestas también a la mesa de trabajo que en su momento lo dijeron los compañeros en el tema de la leche. No es posible hasta la fecha, creo que sigan teniendo en diagnóstico. Y este tema que no sirva solamente el trabajo de la Politécnica y nuestros compañeros dirigentes en el diagnóstico un laboratorio más, sino se sirva como un insumo de dar la facilidad de la legalización y finalmente tienen que reformar la norma de la ley en la Asamblea Nacional. Caso contrario, nos vamos a estar solamente pegaditos nada más. Y eso no quiere ni la Conay, ni el movimiento indígena, ni el Cuarunari, ninguno de los que estamos entendiendo en la materia en el sector rural de nuestro país. Mucha gente querrá también, por supuesto, participar en esto. Bienvenidos. Vengan. Asistamos. Hagamos un esfuerzo desde la provincia de Cotopaxi. El compañero Leonidas ha manifestado y no descarta una movilización, pero debe ser no una movilización de Aquito. Yo creo que tenemos que estar en cada provincia, lo debemos sentir, porque caso contrario, si el diálogo agota, solamente nos tienen ofreciendo, si no hace concreciones, no podemos seguir haciendo el saludo a la bandera, si no necesitamos en estos 30 días, absolutamente con claridad, resultados en los dos temas, en el transporte comunitario y en tema de leche. ¡Gracias! ¡Gracias!